Grupo Cero, Televisión. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Ya hemos arrancado, por fin hemos arrancado, es el día de los enamorados, hoy es el día de los enamorados. Ha vuelto, ha vuelto. Y de las enamoradas también, ¿no? Ha vuelto. Bueno, pero está incluido, está incluido, os has. Pero como nosotras estamos enamoradas de ellas. Y ellos enamorados. Claro. Pero ¿por qué se hace un día de los enamorados? ¿Por qué no se hace un día de los estúpidos? Lo hay, lo hay. Porque habría más gente. Lo hay, pero así nos viene la celebración. Y así nos vamos regalando cosas. Clemón, tú no vienes el día de los estúpidos, venimos nosotros. Pero, digo, porque el día de los enamorados, evidentemente, ¿no? Es una cosa comercial, que del amor y del enamoramiento tampoco importa mucho, ¿no? Eh, eh. ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno. A mí me importa y a Julián también. Estamos enamorados. ¿Qué tal está Julián? Cuéntanos cómo ha sido el reencuentro con Julián. Hoy apareció como de la nada. Bueno, de la búsqueda incesante meses y meses. Llamó a mi puerta y apareció. Dice, aquí estoy. Por fin he vuelto. No le pedí explicaciones por si acaso. A no estropear el asunto. La hiciste como Penélope, ¿no? No, no, yo no pedí nada. Dije, tú ven para acá. Y fue como esperabas. Nunca. Yo me apaño. Vivamos la pasión. No sé, de todo no es comprar regalos. También hay otras cosas en el amor. Importante. Sí, pero hablamos del día de los enamorados. Pero es todos los días del año. El amor es todos los días del año. Esa es la diferencia. Hay que cultivarlo. Hay que trabajar. Yo no sé si va a aguantar este hombre. Porque está fundido ya. ¿Porque está qué? Fundido. Lo dejó cao. Todos los días mucho. Hace mucho que no se veía. Sí, pero claro, es un trabajo, ¿no? El amor hay que trabajarlo. Mientras que el enamoramiento es una cosa más fugaz. Que aparece y desaparece. Pero el amor es esto que hacemos nosotros todo el año, ¿no? Todos los domingos. Sí, lo hacemos con amor. Para grabar, para que luego el miércoles lo vean. Bueno, lo hacemos. Con amor, eso no sé, Olga. ¿Por qué dices que lo hacemos con amor? Hacerlo, ¿no? Es eso. Es el amor, claro. Claro. Más allá de que de vez en cuando podemos pelear o cosas así, ¿no? La forma parte del amor a veces, ¿no? Las peleillas y esas cosas. Yo llegué a proponer. Un proyecto es importante en todas las relaciones. ¿Ves? A ver. Virginia no cuenta, pero ella también tiene lo que dice. Ay, qué bonito. Me la amo. Yo también la amo. Sí, pero claro que ese es un proyecto, ¿no? Que también el amor así a lo loco, como el enamoramiento que parece una cosa loca y sin nada que rija eso. Bueno, que no es un sentimiento, ¿no? Si lo siento, no es amor. Si no lo siento, que es un trabajo. Es que eres muy insensible, Laura. Eso, que no lo siente, dice. Dice que no lo siente. Está en la felicidad. No, Norma. Tú porque estás rígida o rígida o rígida. Ya se queda paralizada. Se queda paralizada. Bueno, pero la imagen ha quedado muy bonita, Norma. Menos mal. No se ha movido, pero estás ahí, tipo foto. Muy bien. Es que el amor a la informática no está extendido en todos lados. Pero la verdad que el sentimiento ese del enamoramiento también hay como, quizás sea un momento de la vida o fases de la vida, ¿no? Donde uno como que le gusta eso de... Claro, que quizás después el amor es el amor a la vida, ¿no? Amar la vida. Bueno, sí. Está claro, ¿no? También. Cada día, ¿no? Los pequeños. Digo, porque si amas la vida, pues la vida que es... Es tus relaciones, ¿no? Lo que haces y tus relaciones. Maravillosa. En mi caso el amor es el nombre y apellido de mi vida. Elena Mora Miento. Son mis apellidos verdaderos. Es verdad, ¿eh? Total. Muy verdadera. Pero puso... Viste que puso la palabra mora. Mora, ¿por qué? De ahí, de abajo, de Andalucía, que... Mora. Ajá. Con una mora otra vez de ese quinta o algo así. ¿Qué? Es que Clemón no se cree todavía que yo sea del sur, como disimulo. No se cree que eres andaluza. Yo disimulo, pero yo soy 100% calidad malagueña. He estado viendo hoy los verdiales. No sé si conocéis ese palo tan bonito de Málaga. Sí, sí. Es ancestral y es que está... Parece moro. Es una cosa... Tiene una cosa tan ancestral, ¿no? Y es de las montañas de Málaga. Una cosa maravillosa. ¡Has vuelto Norma! ¡Dí algo! De las montañas, no. De los montes de Málaga. De los montes. Hay una parte que se llama Montes de Málaga. Sí. La panda de Verdiale, ¿no? Esa nega ahí. La panda. La panda de Verdiale. Sí. Qué bonito, qué bonito. Qué alegría. Es que se disimula en general. Y si no, Andalucía, Málaga... Pero todo el mundo se quiere ir a vivir a Málaga. Pero está escondido, ¿eh? Sí. Está escondido. Digo, los tesoros... Los tesoros que... Y que si no, no los roban. Claro. Ah, sí. Es como un miedo que te lo... ¿Se esconden para no ser robados? Claro, están ahí en... A pet y comité. O para no compartir. También puede ser. No lo sé. Pero digo que hay tantos tesoros a nuestro alrededor. Bueno. Por eso se llama tesoro, ¿no? Clemence. Por eso se llama tesoro. Te digo que es una cosa como el Grupo Cero. Es un tesoro, pero... Bueno, la poesía, ¿no? Que es una mina de oro que está escondida. Digo que si no haces el trabajo de excavar en la mina... Bueno, pero hay unos que están a plena vista y no interesa a nadie. Ojo. ¿Cuáles? Porque, bueno, sí, hay los poetas españoles que Lorca, que tanto la gente vive de Lorca, utilizando los textos de Lorca y todo eso, pero se queda ahí, ¿no? Para ganar un poco de dinero. Lo que pasa que... Todavía no lo encontraron a Lorca. No lo entienden. A mí me parece, ¿no? No lo encontraron. Voy a parar a una fosa común. Todavía no encontraron el cadáver de Lorca. Hay una deuda simbólica ahí con todo el mundo de la poesía y con la humanidad, ¿no? Como poeta lo mandan a una fosa común. ¿Por qué? ¿Por qué era qué? ¿Porque era gay? ¿Porque era lindo? ¿Porque era alto? ¿Por qué? Porque lo envidiaban. Por envidia, ¿no? Era muy lindo, la gente lo quería mucho. Tenía mucho don de gente. Y además tenía ideas, ¿no? Tenía ideas. Sí, era un nube social, ¿no? Porque las obras eran... Las obras de teatro, por ejemplo, Yerma y otras hablaban de cosas del pueblo, ¿no? Y era una crítica a lo que pasaba. Sí, pero no sé si lo mataron por eso. No, pero no sé si era una crítica. No era una crítica. Era una descripción. Era denuncia. Era una denuncia. Era la que denunciaba. Era la que denunciaba. Bueno, pero eso es... Digo, porque no atacaba a nadie. No. Pero claro, Lorca lo que hacía era llevar al pueblo la cultura. Porque hizo la barraca, ¿no? Que iba por todos los pueblos gratuitamente mostrando las obras de teatro, ¿no? Para que la gente del pueblo supiera. Pero yo entiendo por qué era pueblo. Es decir que... Bueno, pero era sospechoso. Era pueblo, era sospechoso. Claro. Entonces, ¿no? Era pueblo. Y claro, sí. Sí, pero hay un cineasta también que hizo lo mismo que Lorca con otro también durante la República. Y este se mantuvo durante toda la dictadura. Digo, que no me acuerdo con Edgar... ¿Quién fue? Neville. 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 Digo que este tipo también, pero este tipo no era pueblo, pero hablaba también, pero de una manera muy tosca, ¿no? De esa vida de España, pero como si no hubiese realmente alma en los... No había poesía, no había poesía en lo que él hacía. Pero él también fue por los pueblos y él lo que hacía era proyectar películas. Sí, bueno, para trabajar por la cultura y para el pueblo tampoco hay que ser como Lorca, ¿no? Ahora van por los pueblos a hacer campaña política. Bueno, tampoco está mal. Bueno, ahora no hacen falta ir a pueblos. Ahora tienes televisión. Ahora no te mueves. Ahora ves a Biden, que no lo has visto nunca, pero está en tu televisor todo el día. Pero la cultura es otra cosa, ¿no? Digo que eso es un... No es la... Una adulteración de la cultura, la televisión, porque... No sé. Porque no te deja participar, ¿no? No te deja participar, claro. Te tiene en posición pasiva y te enchufa la ideología. Claro, claro. ¿Han visto lo que he publicado ahí en Facebook? Voy a mirar porque lo he compartido, sin leerlo muy bien, de Escardo. Alguien que encontré una información de Escardo. ¿Cómo se escardó? Escardo. De Florencio Escardo. Ah, un pediatra muy famoso. Que además tenía una columna en una revista y además se difundía. Entonces, hay un tipo... Piolín de Macramé. Piolín de Macramé era. Hay un tipo que se llama Gustavo Maturano. Era psicóloga, Eva Giverti. Era profesor de Menaza. Escardo en la universidad. Claro. Hay un tipo que se llama Gustavo Maturano que escribe. Por los años 50, apareció una severa advertencia de la OMS. Las madres tenían que dejar de amamantar puesto que en la areola del pezón habitaban bacterias y virus que le hacían daño a la criatura. Inmediatamente, un sinnúmero de mujeres comenzaron a alejar a sus bebés de la teta. En simultáneo, con esta advertencia, apareció en el mercado el producto salvador, la leche en polvo S26. Y detrás de ella, la empresa Nestlé. Recordaremos cuántas veces hemos leído en el envase de leche Nido Baby Suiza. Fue en ese momento que apareció Cualquijote, un médico pediatra y sanitarista, nacido en Mendoza, el doctor Florencio Escardo. Para denunciar semejante barbaridad y vil engaño comercial. Desde sus tribunas, en diarios, televisión, los mayores, lo recordamos en sus intervenciones en Buenas Tardes, mucho gusto, revistas con el seudónimo Fiolin de Macramé. Sostuvo una desigualdad batalla en contra de los inconfesables intereses comerciales que dominan el planeta. El doctor Escardo decía que el miedo y el abandono enferman mucho más que las bacterias y los virus y que el uso indiscriminado de la televisión era el opio de los pueblos con reparto a domicilio. Muy bueno, buenísimo. ¿Cómo nos enchufan la ideología? Hacen creer que una cosa que no es buena para la gente, te la enchufan como buenísima. Bueno, pero es que vi una información, ¿no? Una información sobre los productos lácteos. Cuando vieron que podían ganar mucho dinero con la leche de vaca, que era muy fácil, ahí sacarla y no sé qué, no sé cuánto, en los años 70, en Francia, cuando yo era chiquita, hicieron una publicidad. Esta publicidad todavía me acuerdo, ¿no? Que era sobre los productos lácteos, que había que consumir productos lácteos que eran buenísimos para la salud, a cualquier edad. Yo también vi eso con el azúcar, también lo hicieron. Hicieron una campaña brutal para que la gente consumiera azúcar, que era buenísima. Que he visto también un reportaje, ¿no? Y luego, hablando de lo perjudicial, ¿no? Que fue también esa campaña. Porque azúcar, algo, pero... Sí, siempre que quieren aniquilar... Hay modas también con la alimentación y con tal, ahora demonizan toda una parte de la alimentación y ahora otra es la buena. Luego le dan la vuelta a la tortilla y lo que antes era malo, ahora es bueno. Te vuelves loco, vamos, como no tengas un pensamiento ahí... Claro. Te generan desconfianza, ¿no? Porque es como para generarte desconfianza de la gente. Bueno, yo hablé esta semana, hablé con un periódico que es un periódico de los franceses en España, que se llama Le Petit Journal. Y entonces es un periódico que existe en varias ciudades españolas y existe para los expatriados, los franceses que viven en otro país que en su país natal. Y hablé con ellos para ofrecer la posibilidad de publicar un texto sobre salud mental, que era un apartado que faltaba en el periódico y que era importante ocuparse a la salud mental y que yo me ofrecía para publicar un texto en francés sobre eso. Me dijeron que no, que eso, que ni hablar, nada de colaboración es así, que si yo quiero publicar algo, tengo que pagar. Son mil euros para hacer un public reportaje y que ahí puedo hablar del tema que yo quiero. Es decir, que todo lo que hay en ese periódico es pago. Es decir, que todo el contenido del periódico. Pero en casi todos. Claro, por eso lo digo, no solamente por eso. En el país, ¿no? En el país está comprado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y todas las emisoras de televisión lo mismo. Claro. Por eso, por eso. A mí lo que me sorprende es que en el telediario ahora se anuncien productos y que van en contra de la salud. Está comprada. Es que es súper llamativo. Entonces, ¿tú cómo puedes denunciar un producto o tal cosa si esa empresa le está pagando para publicitarse? Pero uno cree que si sale de la televisión es verdadero, ¿no? Porque no te lo van a poner ahí en televisión. Lo que pasa es que eso lo inventó Estados Unidos, ¿no? Sí, es un escaparante. Lo lleva usando desde que se inventó el cine y la televisión. Estados Unidos, ese es su modelo. La veracidad de la información no le interesa. Le interesa la productividad económica. Bueno, si Juan Nadie, ¿no? La película Juan Nadie, ¿no? Ah, sí. Eso está ya ahí. Ahora simplemente nosotros nos la han enchufado y nosotros somos más ingenuos. Porque no nos lo podemos creer que eso determine el mundo. Claro, y lo hacen también con los influencers, ¿no? Ahí la gente se enchufa y a vender productos están utilizando a gente para vender más. Es como se está irradiando más ese modelo. Mira, y ahora además, ¿no? Ahora me acaba de llegar un mensaje que dice que el concierto de la Marquesa del Tango está bloqueado en varios territorios. Entonces ahí nos van a poner pegas. Es decir, que van a intervenir diciendo, eso no puedes, bloqueado. Eso no puedes, bloqueado. Pero es por la música, ¿no? Por los derechos. No, es por mi voz. Bueno, pero que... Por la Marquesa, no. Pero no es por la música. La Marquesa que cante. No, canta tú volver y te lo bloquean igual. No tienes derecho a cantar. Yo canto, me van a bloquear porque canto mi lore de Edith Piaf y no utilizo ninguna música. Pero eso no puede ser, hombre. Que sí, que a ti te han bloqueado canciones cuando cantas con la música del maestro, de Manuel Valencia. Está prohibido. Yo, tangos, no canté nunca con música afuera. Y me lo han silenciado. Los de la música... Reconocen, reconocen la música. No sé cómo funciona. No, no sé. Eso es muy fuerte ya, porque eso no tienen derecho sobre tu versión ni sobre tu guitarra. Yo el otro día me bloquearon. En algunos países bloquearon, pero porque ellos no tenían... Esos países no tenían derecho para escuchar esa música. No, pero en España no. No tienen derecho, tú me dirás. Si es normal, ¿eh? Sí. Es una represión institucional. Vivimos en dictaduras que nos han engañado. Sí, porque no me digas, Saikovsky, ¿quién tiene derecho sobre Saikovsky? Es cultura universal, por favor. Es que ahora también hay una polémica con eso de la colonización del arte, que tienen que devolver cosas de los museos. Pero claro, realmente colonización es quedarte tú con cosas culturales que deberían de estar puestas para la humanidad, no una lucha entre museos. Es poder dejar rienda libre a la cultura de todos los países, ¿no? Ya que estamos globalizados, que se globalice la cultura. Lo que pasa es que los ricos inventaron el coleccionismo. El dinero compraba, lo bello era para ellos, no era para todos. Inventaron la propiedad privada. En el libro de Viaje a Rusia, de Stefan Zweig, ahí es lindísimo ese libro, porque el tipo fue a un homenaje a Tolstoy, que fue invitado al homenaje de Tolstoy, y ahí descubrió, unos años después de la revolución, en Rusia, descubrió cómo iba Moscú, y creo que fue a San Petersburgo también. Y decía que toda la riqueza y la belleza que pertenecía a los zares estaba en la calle. Ya estaba distribuida para todos. Y entonces, claro, es alucinante, ¿no? Y dice que están haciendo ya otra vez al revés, ¿no? Que lo que habían distribuido... Es que yo tengo un contacto ahí en Rusia, que me manda información. Ayuda. Ya sabía que tenías algo que ver con Putin, vos. ¡Putini! ¡Putín, Putín! Ya está, insulta. ¡Putinia! Pero enseña cómo la belleza está afuera, está en la calle. Ah, claro. También. Está en la calle cuando salimos a pasear. Las meninas pusieron aquí en la calle. Pero es porque no nos querían pagar derechos de imagen. Así que siempre, hace años que está ahí circulando en la calle y lo único que saben sacar. Pero para ir a un museo tenés que pagar entradas. Claro. Y hacer cola. Y reservar el día y todo eso, ¿no? Es como una... Menos mal que la poesía... Parece un viaje, ¿no? Parece un viaje. Ah, menos mal que la poesía. La poesía no la pueden comprar. Menos mal. Claro. Porque si no, se la compraban también todas. Sí, ahora que puedes compartir en muchos sitios, ¿no? Y que le llegan más gente, es maravilloso. Y aparte que la poesía tiene esa cosa, ¿no? Que es una puerta cerrada para los imbéciles, dicen, ¿no? Es verdad, claro. Es verdad. Tiene sus claves para poder abrir la puerta. O que permanezca cerrada para uno. Qué bueno eso. Es como una producción humana con... En clave. En clave. Por eso la importancia de los talleres de poesía, para aprender a leer, para aprender a escribir. No sé, de cualquier manera. Una super tecnología humana. Sí. Bueno, y por eso nos tenemos que ir con la poesía, porque hay que recargar las pilas y enchufarse ahí. Hoy leemos poemas de amor a nuestros enamorados, ¿no? Y por ahí también se produce alguna transformación, alguna novedad en la relación. Bueno, vale, Virginia, seguiré tu consejo. Lea a Julián un poquito. Julián. No tanto, que va a matar al hombre. Eso, eso. A lo mejor por eso se fue la otra vez. Qué salvida, qué salvida, hombre. Dejar de rollo. ¿Qué salvida? ¿Puedo mandar un beso a Julián? Uy, Norma, Norma. No, tú eres peligrosa, ¿eh? Que ya le conocemos como si fueras de la familia tanto Julián y Julián. Bueno, yo lo presentaré, porque dicen que los machos hay que compartirlo. Bueno, un saludo con humor y alegría y amor para todos ustedes. Seguimos la próxima semana en ellas, conversaciones diversas. Un abrazo. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 El lema del Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.